Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más y aunque un poco afónica porque estoy acatarrada, vamos allá con un haul de la lavandera. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero de todo disculpar, pero me he resfriado y como sabéis que me operaron hace poco de las tiroides, bueno hace poco, ya son seis meses, pues ahora me afecta muchísimo la voz. Pero quería enseñaros este pedazo de haul de la antigua lavandera, mirad todo lo que me han enviado, no se me va a terminar el detergente, vamos, ni aunque quiera. Bueno, sabéis que la lavandera, yo en su día ya hice algún vídeo, fui loca a buscar, pero no encontraba. Al final encontré, creo que fue en Supeco, pero hay en varios sitios, ¿vale? De todas formas os dejaré por abajo la web y allí podéis poner en el mapa de dónde sois y os dirá dónde lo venden, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con... Ellos me han mandado los detergentes estrella que tienen por excelencia. Tienen detergente en gel, como es este formato, también lo tienen en polvo y también lo tienen en cápsulas, ¿vale? También tienen suavizante, que por desgracia para mí no me los han podido enviar, pero intentaré buscarlos porque, bueno, tienen que ser espectacular. Yo en su día, si no recuerdo mal, compré este y compré el de Marsella, que me gustaron bastante. Bueno, pues aquí tenemos, me han mandado el de formato de 50 lavados de flores de cerezo. Es detergente universal para todo tipo de ropa y pone que tiene un efecto de limpieza profunda y protege los tejidos. También tenemos en el mismo formato de 50 lavados el de flores silvestres, que también es para todo tipo de ropa, ¿vale? Y tenemos este que es de edición limitada. Este es de 110 lavados. Y mirad, esencia primaveral. Bueno, evidentemente sabéis que yo no me he podido aguantar, ni me he podido resistir y ya los he olido a todos. Deciros que yo este, he ido vídeos atrás, bastante atrás, y lo recordaba de otra manera, creo que el azul de ahora es como un poco más clarito, o sea que a lo mejor está reformulado, no lo sé, puede ser que me equivoque. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que como tengo tanto por lavar, lo mejor es poner lavadoras y ver qué tal. Bueno, vamos a mirarlos al detalle por detrás y como veis, nos viene muy bien explicado la dosificación en esta forma, que no la había visto nunca, pero me parece como muy moderna. Ya nos indica, ¿vale? Para tipo de agua, tipo de suciedad y pues depende de los kilos de ropa, ¿vale? ¿Qué más? No es apto para lana y seda. Esto es muy importante, no todos los detergentes os lo dicen, y no todos los detergentes son aptos para según qué tejidos, así que me parece un punto muy a favor de que la antigua lavandera lo ponga en sus detergentes. También nos dice, evidentemente, que esto no se puede meter en la secadora, no sé a quién se le ocurriría, pero bueno, no, no se puede meter en la secadora. Y también nos sale aquí una tabla de los grados, entonces entiendo que es eficaz desde los 20 grados hasta los 60, ¿vale? También nos dice por aquí, pues bueno, que un asterisco es agua blanda, dos es agua media y tres es agua dura. Por aquí, pues nos viene un poquito, pues todo lo que lleva, sabéis que nosotros siempre lo que miramos es que nos lleve los blanqueantes ópticos y voy a ir a ver si lo encuentro lo que lleva. A ver, mire ya, están aquí. Bueno, mirad, son de Sevilla, la antigua lavandera viene de Sevilla, el fabricante es Bluesan, así que muy bien, ya lo conocemos de otros detergentes, ya sabéis. Vale, tensioactivos, tal, 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 no lleva blanqueantes ópticos, por lo que esto sabéis que nos encanta, porque así lo podemos utilizar para ropa oscura o negra, que no nos va a quitar el color. Los blanqueantes ópticos ayudan a que el blanco, pues sea más blanco, pero también hace que los oscuros vayan perdiendo color a la larga y bueno, esto es un 50-50, ¿vale? Depende de lo que queráis, pero si lo queréis utilizar para todo tipo de ropa, pues este es ideal. Por aquí exactamente lo mismo, digo yo que si uno no lleva, el otro tampoco. Y que yo vea, no, no lleva, por aquí es exactamente igual, ¿vale? Y este de aquí, pues exactamente lo mismo y tal, 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 tampoco lleva, ¿vale? Así que súper bien, la antigua lavandera, podéis estar tranquilos que podéis lavar tanto ropa clara como oscura, que no va a aclarar ninguna prenda. Vale, lo primero que vamos a lavar es esta ropa clara, blanca, hay un poco de todo, ya sabéis, pocas cosas tengo yo blancas blancas, pero vamos a probar con uno de ellos y no sé, me da que primero el de flores de cerezo, que me crea así como curiosidad, me gusta mucho la flor de cerezo, así que vamos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Mirad, ya sabía yo que tenía uno por ahí, y es este de Marsella, yo pensaba que me quedaba el de flores silvestres, pero se ve que ya lo terminé, compré dos, este y el otro. Pues eso, que tengo todavía de Marsella, que este, bueno, también es de 50 lavados y también huele súper bien, lo único diferente es el tapón, veo, por lo demás, todo es exactamente igual, ¿vale? No lleva blanqueantes ópticos ni nada. Muchas de vosotras me habéis dicho que están en Consum, en Carrefour, en Supeco, lo encontré yo, y eso, lo que os he dicho, si lo buscáis por la web, en el enlazo que os dejaré, ahí directamente ponéis, pues, Barcelona, Tarragona, de donde seáis, y os dirá en el punto donde lo venden, ¿vale? Los supermercados. Vale, pues ya he terminado, lo tengo por aquí, la verdad es que huele bastante bien este de aquí, voy a, que sabéis que, con el resfriado, tiene así un toque floral, ¿vale? Pues imagino que flor de cerezo, pues eso, tiene un toque floral, veremos a ver en seco, no es que sea un olor súper fuerte, pero es cierto que, para el lavado y demás, súper bien, la ropa se nota muy bien también, y bueno, ya veis, bueno, las toallitas, sabéis que siempre las pongo, en esta ocasión no ha habido nada que suelte color, pero bueno, por si acaso, y quería haber una camiseta así, blanca, ya veis, que muy bien, ¿vale? Los colores también muy bien, así que, este, perfecto, ahora vamos a probar el de flores silvestres. Vale, lavadora de ropa oscura, vamos a poner aquí también las toallitas, sabéis que siempre las pongo, no hay mucha ropa, pero bueno, ya sabéis que mi lavadora, bueno, mi lavadora, las que hay ahora hoy en día, pues ya calculan agua, todo este rollo, y nada, vamos a ver qué tal, ahora hemos dicho flores silvestres. ¡Gracias! Mirad, mientras se hace la lavadora, estoy haciendo la comida, y os quería enseñar, ¿os acordáis de Wittaka? Pues en este pedido, os enseñaré por aquí, bueno, os mostraré una foto de todo lo que pedí, porque esta vez pedí cosas diferentes, como por ejemplo, huevos camperos, pero que ya se han comido, estos tomates, que cogí dos bolsitas, venían así, súper grandes, gorditos, muy, muy ricos, y mirad, pulpo, pulpo ya cocido, preparado, vienen dos patas, con consumo de fecha de calucidad un poquito largo, entonces también lo podéis congelar, así que súper bien, de este pedido y dos, de estos dos, de huevos también dos, y mirad, pan también de masa madre, que lo tengo aquí puesto, porque lo tengo en la nevera, que también todo súper bueno, os vuelvo a dejar el enlace por abajo, y el código de descuento, por si lo queréis aprovechar, y lo que os digo, la foto de todo lo que pedí, por aquí al lado, yo ahora estoy haciendo pasta, que es así algo rápido, en cuanto acabe la lavadora, os digo qué tal, vale, lavadora oscura ya ha terminado, mirad cómo están las toallitas, negras, así que algo de lo que había aquí, pues hecha color, y como estaba la toallita, se queda en la toallita y no va la prenda, bueno, nada más abrir la lavadora, este huele bastante más que el anterior, muy bien, huele mucho a fresco, muy a flores, a no sé, a primavera, a frescor, a tardes de verano, oye muy bien, voy a sacarlo y voy a atenderla, vamos a ir con el último, y aquí hay pues ropa interior, hay una sábana, hay una toalla que está ahí, y bueno, a ver, pues los calcetines, mirad, algunos están así, ahora me lavaré las manos, porque claro, estoy tocando esto, bueno, ya veis así como, rozados y demás, es que quería ver si había alguno, que a mis hijas les da por ir descalzas ahora, veis así, vamos a ver, qué tal quita esto, no, estas cosas así, que están más oscuras, veis, pues venga, vamos con el último, que es el de esencia primavera, vale, este es, ya sabéis que yo, este tipo de ropa, lo suelo lavar con, los que son tipo deporte, quita olores y demás, pero bueno, quiero ver a ver qué tal este, a ver qué tal funciona, vale, esencia primaveral, vamos a ver, más, muchas veces, vamos a ver, ¿qué tal funciona, Bueno, pues ya está, ya se ha terminado, mirad los calcetines sin haber puesto nada Oye, pues muy bien, la verdad es que sí También huele suavecito, creo que de los tres el que más fuerte huele Es el amarillo, el de flores silvestres Pero muy bien todos, me han sorprendido el poder de limpieza sin haber puesto nada Muy bien, la verdad es que muy bien Bueno, pues aquí tenéis los tres, ya hemos hecho las pruebas Deciros que la ropa está prácticamente seca porque hoy hace aire Y todo lo que he lavado huele fenomenal Sigo diciendo que el que me parece que más destaca por sí solo es este Pero a cualquiera de ellos seguro que con un suavizante de la misma marca lo vamos a potenciar Y seguramente también los detergentes en polvo huelan bastante más Que ya sabéis que es algo que suele pasar De todas formas, insisto que siempre es muy importante Lavar la ropa correctamente y utilizar el programa adecuado Yo por mi parte decir que me han encantado Dar las gracias a la antigua lavandera por confiar en mí Y nada, que os los recomiendo 100% Si los encontráis o los compráis o ya los tenéis Por favor, decidme por abajo en comentarios Donde, de donde sois y donde lo habéis comprado Para poder ayudar a los demás seguidores Y nada, que seguimos probando Seguimos lavando Seguimos limpiando Y os espero en el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!